Hola, soy de mi primer video en youtube, mi nombre es Dono José, tengo 8 años, soy el tercer año, y cupo de 10 años, les pueden decir abajito en los comentarios, quien quiere que juego con Andy, como yo, para disfrutarlo, y chicos, vamos a presentar, como yo, para disfrutar, no olvides su nombre, porque no sé si lo he visto, y no sé si lo he visto, y bien chicos, si, yo quiero que den mucho like, que les falle mucho, Mucho like Y ya quiero llegar a la plana Donovan Ha repetido muchas veces like Gracias Quiero que compartan Este video Con todos sus amigos Que se conozcan Quiero que Seguimos mucho mi video Me cuesta mucho Lo quiero mucho Adiós Adiós